Saludos mis bienamados, bienamadas, les estamos enviando bendiciones de amor y de luz en este momento de la hora y los invitamos a abrir sus corazones a nuestro mensaje para todos ustedes. Queridos, queridas, te invitamos a que te veas a ti mismo de la forma en que Dios la fuente te ve. Fuiste creado con la chispa divina de Dios dentro de tu corazón. A los ojos de Dios tú eres perfecto, merecedor de amor, del bienestar y una vida maravillosa. Es tu ser interior divino el que continúa sosteniendo la luz. Pero a veces los humanos comienzan a dudar si merecen o no pueden tener una vida maravillosa. Sucede experiencias que llevan al ser humano a dudar de su divino ser interior, de su divinidad. Y así comienzan a estar en desacuerdo con la forma en que Dios los ve. Creen en los demás más que en Dios. Cada vez que tienes una experiencia negativa con los demás, creen en la verdad de eso más que la divina gracia de Dios. Pero ¿qué pasaría si comienzas o si comenzaras a estar de acuerdo con Dios, el Creador? ¿Qué pasaría si comenzaras a verte a ti mismo como un ser creador divino, que fue creado por Dios para que haga una vida en un mundo maravilloso? ¿Qué pasaría si pudieras o si pusieras la opinión de Dios sobre ti mismo por encima de la opinión de los demás y a veces incluso de la opinión de ti mismo? Dios ve que te esfuerzas mucho por superar esta experiencia de tu vida. Dios sabe que estás haciendo lo mejor que puedes con lo que sabes. Dios sabe que eres inherentemente bueno y que cualquier expresión que no sea de amor es simplemente dolor y miedo. Te invitamos a darte un receso, un break. Detente y respira. Fíjate en todas las cosas buenas que están pasando en tu vida y que siempre has sobrevivido a los momentos difíciles porque Dios te lleva. De lo contrario, ya no estarías aquí. Comienza a ver la luz de tu divino ser interior. Comienza a estar de acuerdo con Dios y que eres perfecto, perecedor del amor, bienestar y una vida maravillosa. Deja de al lado cualquier otra creencia, ente o medio que esté tratando de decir de lo contrario. Ponga a Dios por encima de las personas y las circunstancias y verás que tu vida cambia hacia la vida que Dios quiere que tengas. Sepa que todo está bien, mis bien amados, bien amadas. Bienvenido a casa. Estamos caminando a tu lado en cada paso del camino. Queridos, queridas, ustedes siempre son amados sin medida alguna. Yo soy el Arcángel Miguel y les traigo esta gran verdad. Gracias, queridísimo Arcángel Miguel, que así sea. Amén.